Eso que dice la gente, que soy un borracho, que soy delincuente, a mí no me importa, la noche es mi madre, por ti eres mato, por ti eres muero. Eso que dice la gente, que soy un borracho, que soy delincuente, a mí no me importa, la noche es mi madre.